Hola, buenas tardes a todas y todos. Yo soy Javier Domingo, voy a ser parte del equipo de la asignatura Realidades Másicas del Mundo Occidental. Yo estudié Ingeniería Química, me especialicé en abastecimiento, tratamiento y potabilización de agua. Aunque lo elegí por gusto, nunca lo hice con el entusiasmo que pude sentir más adelante cuando vi otro tipo de aplicaciones que tenían esta formación. Un tipo de aplicaciones más sociales, una ingeniería más hecha hacia las personas. Yo comencé a trabajar con varias organizaciones que desarrollaban proyectos de abastecimiento y potabilización de agua en contextos en desarrollo, en concreto en varias zonas rurales de África. El haber trabajado en contextos tan diferentes te permite conocer realidades completamente distintas a esta en la que vivimos en Occidente. Y es que aquí vivimos dentro una burbuja que nos recubre quizá el 20-25% de la población únicamente. El objetivo de esta asignatura es generar un espacio de encuentro en el que podamos tratar de mirar más allá. Por lo tanto, os esperamos aquí en este curso.